Imagino que te vas con una sensación bastante amarga porque creo que el resultado, más allá del 5-0, es medio mentiroso, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que nosotros hicimos un buen primer tiempo, me parece que ajustamos bien, estuvimos cortos. Nos faltó sostenerlo un poquito más arriba y ser un poquito más punzante cuando teníamos el dominio en el medio. Y bueno, lamentablemente nos terminan abriendo el partido sobre el cierre del primer tiempo. Bueno, en el segundo tiempo volvemos a dormir, casi que le cedimos el segundo en los 5 minutos. Y bueno, después se hizo todo muy cuesta de arriba y fuimos superados en todas las líneas. En el segundo tiempo volvimos a cometer otro error ahí en la salida, prácticamente le cedimos el segundo en los 5 minutos y después, bueno, fue todo de ellos. La verdad es que más allá de lo abultado, el resultado en el juego creo que nos superaron las tres líneas. ¿Vas a tener un trabajito aparte para recuperar la mentalidad de los jugadores después de un 5-0? Sí, es duro, son resultados duros, uno viene con la ilusión de hacer un buen partido y bueno, se lleva un resultado adverso. Pero bueno, son las reglas del juego, hay que barajar y dar de nuevo. Ahora tenemos Bron el sábado en nuestra cancha, recuperar, ver lo que mejor estar y bueno, tratar de ganar para seguir prendido ahí en el lote de arriba.